de la ciudad de Antioquia. Luego del retorno de más familias al corregimiento de Puerto Valdivia, donde en mayo del año pasado una creciente obligó a la evacuación de miles de personas, la gobernación de Antioquia realiza a esta hora una jornada denominada Acércate Antioquia. Que cuenta además con el apoyo de diferentes instituciones que están llevando atención médica especializada y otros servicios a esta comunidad para que sientan la importancia que tienen para la administración departamental. El informe lo tiene Julián Vázquez. Acercarle un sinnúmero de especialistas a la comunidad, pero más allá de eso, devolverle la confianza a los habitantes del corregimiento de Puerto Valdivia afectados por la emergencia en Hidroituango, es parte de la premisa de esta jornada. Subsecretario de Gobierno, Balmore González, con las buenas tardes, ¿qué pueden encontrar los habitantes de Puerto Valdivia aquí? Encuentran una jornada de articulación del Estado, encuentran lo que es la esencia en la atención del Estado, médico general, médicos especialistas, fonuaudiólogos. Encontramos una cantidad de acciones que hemos articulado con todas las entidades del Estado para que podamos atender a la comunidad en territorio y poderle decir a Antioquia, al país y al mundo, estamos pensando en grande. Así es, muchísimas gracias, subsecretario. Y es que justamente en estos dos días que se ha realizado la jornada, han sido más de mil las personas beneficiadas. Mi señora, con las buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, Bersabe Jiménez. Bueno, doña Bersabe, ¿es sencillo acceder a este tipo de especialistas en el municipio, a ginecólogos, pediatras? Pues en el momento, en la brigada sí, pero en el municipio no, porque no los hay. Entonces, ¿qué deben hacer? Pedir citas con médico general para después pedir las órdenes con los especialistas en la EPS. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bien, entonces, como les decía, una jornada de salud, de orientación y de asesoría que ha beneficiado a más de mil personas que retornaron a este corregimiento. Me despido por ahora, pero continúen ustedes con más de Teliante Oquianótesis. Teliante Oquianótesis. Teliante Oquianótesis. Teliante Oquianótesis. Teliante Oquianótesis. Teliante Oquianótesis.